Las localidades alicantinas han llegado a Madrid hoy cargadas con un arsenal de atractivos con los que seducir a los potenciales visitantes y empresas ligadas con el sector turístico. Hoy les vamos a mostrar varios ejemplos de ello. Es el caso de Finestrad, que ha trasladado hasta Fitur la presentación del centro BTT y complejo turístico que pronto abrirá sus puertas en este municipio. Son unas instalaciones ejecutadas por el grupo Esatur en parcelas municipales cedidas por concesión administrativa cerca de la Fond del Molí, es decir, en el entorno de la conocida montaña del Puigcampana. Con este centro BTT de ciclismo de montaña pretenden conseguir que los visitantes disfruten del deporte, del medio ambiente y a la vez conozcan la localidad alicantina. Una apuesta para conseguir consolidar su oferta de interior desde la sostenibilidad y la integración con el propio paisaje. Este proyecto se compone de 15 módulos de alojamiento tipo suites y también un centro de alquiler de bicicletas que incluye un punto de información de turismo. Como se ha destacado durante su evento de presentación, este proyecto incluye diversas novedades como la gastronomía kilómetro cero, pero siempre teniendo en cuenta el respeto al medio ambiente y la integración en el paisaje de este complejo deportivo y turístico. El hotel va a tener una zona de cocinas, una cocina compartida, donde además los clientes, pues si quieren les van a cocinar y si no van a poder usar ellos mismos esas cocinas para cocinarse siempre desde el respeto y el punto de vista de trabajar uno de los productos gastronómicos más fantásticos que podemos encontrar en España, que es el producto gastronómico de la provincia de Alicante. Hemos cuidado mucho el entorno. Como habéis podido ver en el vídeo, apenas hemos transformado el suelo porque queremos dar ejemplo desde la administración de que ese paraje protegido, ese bus campana, hay que cuidarlo y queremos poner en valor que hemos sido capaces de hacer esto sin apenas transformar el suelo, dando una imagen de muchísimo respeto al medio ambiente.